El comando de bomberos número 2 de la zona industrial de Matanzas nunca olvidará este viernes. La explosión y el incendio del tanque de crudo nacional impactaron no solo en su profesión, sino en su vida. A la llamada, bueno, nosotros llegamos al lugar, creamos las condiciones necesarias para empezar el enfriamiento del tanque aledaño, en lo que se concentraron todos los medios y fuerzas, los carros de apoyo que llegaron de la capital y de las provincias más cercanas. Posteriormente a eso, bueno, se comenzaron los ataques, hasta tanto se pudo seguir trabajando en el lugar. Una vez que ya las condiciones se agudizaron, hubo que retirarse del lugar. Nosotros llegamos al lugar, eso era un, una carácter, fue, en mi vida yo había visto eso, en los 5 años que en el cuerpo de bombero había visto eso. Y empezaron las explosiones y el desespero de la gente, pero bueno, al final tuvimos que lidiar con eso, aunque hubo facturas que estuvieron en nuestra contra. Pero bueno, tuvimos que lidiar con eso de la mejor manera. Dos tanques de combustibles están incendiados, mientras el fuego avanza hacia otros dos. Hasta el momento se encuentran incendiados dos tanques, el 51 y el 52. Es proclive, es proclive que siga avanzando para el 50 y el 49. En estos momentos, fuerzas del cuerpo de bomberos se encuentran realizando labores de exploración en el área para dictaminar los lugares y los focos por los cuales podamos reorganizarnos y avanzar con un nuevo ataque para evitar una propagación, apoyándonos también de compañeros de nuevo refuerzo que llegaron desde la capital. Valerosas fuerzas llegan desde provincias como La Habana, Artemisa, Mayabeque, Cienfuegos y Villa Clara. Es un riesgo lo que se está haciendo, es una guerra prácticamente y es imposible, se nos ha hecho difícil el trabajo. El equipo de trabajo muy unido todo, enfrentando esta situación, este siniestro que nos sucedió, por cuestiones de la naturaleza y que todo el mundo está en función de esto, todas las provincias que se han unido acá están en función del trabajo, con mucha dedicación. Lamentablemente, del cuerpo de bomberos existen combatientes y dotaciones desaparecidas de varios comandos de matanzas y cienfuegos. Hasta que hubo una tercera excursión, que ya esa fue más prolongada y fue más dañina. Tuvo bomberos quemados, compañeros de nosotros, que tuvimos que acudir rápidamente al hospital con ellos, que tenían quemaduras. Fue algo muy rápido, algo muy... mucha temperatura, hubo una explosión y hubo que abandonar el lugar. Hasta el momento hay muchas de estas personas que han llegado al hospital y se evacuaron. Logramos sacarlo, se evacuaron a las ambulancias en distintos carros para los centros hospitalarios. En el lugar, a ver la explosión, hay personas que corrieron, incluso para buscar un lugar seguro. Es posible que entre las personas que no están reportadas con las dotaciones, la cuantificación, hayan estado dentro de alguna dotación. El incendio avanza y las unidades del cuerpo de bomberos exploran el área, mientras evalúan la situación y esperan el apoyo internacional. Desde Matanzas, Adrián Almargo, Joan Almeida y Pedro Rizo Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.